Hola amigos del canal, bueno, hoy quería responder una pregunta al suscriptor Miguel Ríos suscriptor del canal, que quería saber como hago yo para sacar una escuadra tomándola de referencia 80cm x 60cm en los hilos si esa era la escuadra justa, bueno, le voy a responder con un pequeño video espero poder ser claro bueno, acá como vemos ya tenemos un piso instalado como yo explique en un video anterior, tenemos que tirar un hilo a lo largo respetando, poniendo un cerámico en cada esquina vamos a tomar como referencia un punto, que va a ser esa pared, por ejemplo y luego tenemos que tirar uno en cruz, en cruz, ok? entonces, nosotros tenemos que tener de este, del hilo, 80cm x 60cm y nos va a dar un metro, la hipotenusa, o sea, marcándolo al metro así, nos tiene que dar un metro si? ese es un ángulo a 90 grados perfecto muy bien, muy bien, ahora, eso sirve para un baño, un cuarto, ok? una cocina ahora si tenemos ambientes más grandes como un living, una sala de estar amplia ahora, podemos, para tener una mejor exactitud, podemos tirar dos metros por un metro cincuenta, nos va a dar dos metros cincuenta un ángulo a 90 grados y por último, ya si tenemos que tirar una línea de un terreno, o ya de un... para empezar a edificar una casa, un local, lo que fuere si? vamos a tomar el hilo, y vamos a tomar cuatro metros por tres metros, y... nos va a dar la hipotenusa cinco metros ese va a ser un ángulo a 90 grados así que espero haber sido claro no solo con Miguel, sino con la gente que llegue al video así, vas a saber que un piso está a escuadra nos va a dar el ángulo a 90 grados, repito 0.80 x 0.60, un metro dos metros por un metro cincuenta dos metros cincuenta y... cuatro metros por tres metros cinco metros siempre, el hilo que vamos a mover va a ser el... el que viene de frente porque este va a ser el hilo que manda que manda la línea o sea, que para llegar a una escuadra el hilo que tenemos que mover es este nos va a pedir abrir, nos va a pedir cerrar o simplemente va a estar escuadrado si, espero haber sido claro lástima que no tengo los hilos porque los pisos ya están terminados pero bueno, quería tratar de responder a este suscriptor y que muchos que siguen el canal se saquen la duda así que, gracias por compartir nos vemos en próximos videos adiós adiós